Música Es un trabajo que vengo realizando con mucho gusto, con mucho cariño para proyectar nuestras raíces. En esta actividad importante del transporte a nivel nacional, se está haciendo un trabajo importante para nuestros transportistas y esperamos que sean exitosas todas las propuestas de nuestro gobierno revolucionario. Música Nace algunos años, hace 7 u 8 años, con consecuencia de la inquietud de ver cómo se ha perdido la tradición de un instrumento emblemático, como lo es este, el steel band, el único instrumento musical creado en el siglo XX. Aquí en Ciudad Guayana existieron muchas agrupaciones de este género y hoy estamos rescatándolo con todo el cariño del mundo y esperamos que para estos carnavales próximos tengamos muchas agrupaciones de las comunidades, llevando pues la sensibilidad musical que transmite este instrumento. Guayana, belleza, majestad y hermosura, comienzas a percibirla desde su puente angostura, sus raíces, su cultura, una delicia sus dulces, sus paisajes mucho lucen, desde la noche y el día, aquellos atardeceres que a los poetas sin piras y el pincel de los pintores se pone al orden del día. Guayana, belleza, majestad y hermosura, ¡Gracias!